Es lo más precioso del vivir El primer suspiro hasta el final Es un corazón manteniendo la fe Es el alma al volver Le pides a Dios más fe para ver Mantienes la fe en lugar de rendir en la soledad Él será quien te sostendrá Esto es amor Cuando des hasta que no puedes más Pero arrenes dar lo mejor de ti Esto es amor Lo que causa gozo y dolor Lo que puede herir también puede sanar Cuando encuentras la razón de tu existir Esto es amor Esto es amor Al dejar tus sueños por alguien más Al ser valiente en la debilidad Desgarrado estás Vuelves a confiar El mal puedes perdonar Des tu mejilla al que quiere pelear Entregas tu vida en fe y alabar En la soledad Soledad Él será quien te sostendrá Cuando des hasta que no puedes más Cuando des hasta que no puedes más Pero arrenes dar lo mejor de ti Esto es amor Lo que causa gozo y dolor Lo que puede herir también puede sanar Cuando encuentras la razón de tu existir Esto es amor Es alcanzar y sostener Al que llorando está El amor te hará a ti Vencedor Vencedor No puedes más No puedes más Pero arrenes dar lo mejor de ti Esto es amor Lo que causa gozo y dolor Lo que puede herir también puede sanar Cuando encuentras la razón de tu existir Esto es amor Esto es amor Esto es amor Esto es amor